Este, de ahí del garrafón le dieron, pero aunque sea un fresquito para ellos. Un fresquito así fuera bueno. Sí, que le diga a la mexicana, ojalá que sí. Yo creo que ya están sacando los cortes, vamos a ver. Ya están sacando el corte. Uy, la blandita. Dele más bajito porque quizás... Ya debía tener la blandita, la tenés en medio de las piernas. Es como lo más sensible. Sí, bien blandita. Mira a mí, yo le paso el cuchillo. Qué felido es el cuchillo. Sí, es el salón. O no, la puesta negra. Una algota. Y cómo conocen, va, cómo... Cómo es que saben... Profesionales, años. Sí, obvio. Cómo es que saben qué tipo de... ¿Cuánto tenemos, camarada? Tenemos ya siete años, ocho años ya. Tenemos, ¿de 11 años? ¿De 11 años? De 11 años. Ay, mira, eh. ¿De 11 años? ¿De 11 años? ¿Lo tiene 11 años? ¿11 años? ¿60? ¿60? 60. ¿60? 60 tiene. y no se le nota, se ve más joven yo pensé que tenía como que 46 yo quiero llegar a esa edad hay que me chuleen así como no, pero no se ve a quien le dije lo que tiene que guardar el sexo termina la persona es su sangre y rápido me voy a ver joven a esa edad yo entonces otra cosa, las dietas las dietas tanto en el cuerpo como en la comida y ahí va de 60 años en adelante el hábito alimenticio tiene que ser cambiado para vivir músculo mi papá tiene 66 años y mi tío dice en otra gente la carne es flojita pero en nosotros todo agua solo con la alimentación me gusta mucho los vegetales eso es bueno esta se llama mariposa 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 esa es blandita también una de las partes más blanditas que rico la misma familia mariposa mariposa láser mariposa 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 rey es otro 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 corte tremenda canilla y mira de quién y ahí la puede ver así va o sea antes de que la de esta sala en así se miraba con una pierna normal como cualquiera pero a mí me llegaría a verla y la que la cortaran la pata completa pero con todo y la carne con una pierna entera así como en la estaquería para tener una pata ese es otro corte ese es otro corte es de blandito también este no todavía no yo creo que llama carne pero mire disculpe que corte es usted que corte es este qué tipo de carne es esa esta es la mano de moler y le dicen salón 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 es de la buena entonces carne salón es la de calidad en este guacal aquí va a echar la de calidad ahorita toda la de calidad no pero podemos usar otro y no va a caber todavía no pero acá me dijo que en una bolsa las iba a poner la carne para hacerla hacen en sopa y los huesos para sopa lo hacen frito frito lo hacen y pueden dejar la vuelta y estirado a qué cuánto trato está haciendo pero tuviste buena intel de tuvieron buena inteligencia y claro para que se estire bien es que ella lo va a rentar el viernes es el lunes esta el jueves y vos miércoles ya lo tenemos cada día yo domingo porque domingo es el día más largo y así es una mala noche está chido chido vamos a asegurar no llenarlo de tierra porque no vamos a quedar sin nada tengo hambre ves que no se está cayendo yo te mandé hasta la mochila de zapatos si por ay dios chugar 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 voy a comprar carne no dice que aquí no va a caber aquí sólo va la carne tiene calidad y se pregina la cabeza no no creo tampoco yo creo que hay monstruo y más yo creo que hay monstruo y más Julio llame Julio por allá que es Julio primero ya trae limones al palo hasta allá y necesitamos el nylon ya ahorita aquí está peor este es más difícil nylon negro bien hay un nuevo el que compramos para los huevos allá lo pusimos allá ¿a dónde lo pusieron? lo pusimos ahí en la bodega lo pusimos a poner arriba a la prensa no lo puede después si tiene un montón de carne bastante carne es que estaba bien gordo en la galera ¿quién? yo creo que puede quedarse el nylon el señor si también pero me quieren dar el nylon sí hay una maglera está el nylon son limones está cortando a quién no quería cortar limones el Julio que han servido voy a comprar limones ¡ay! 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 cargadito de limones ay no que barbaridad que paso y no se le ahuman es que si la mujer la echa si se ahuma pero si el hombre a la diana a la diana hecho ahumada mira como las anda bien es que ella por qué se ahuman ya sabes que secreto tendrá y más tortillas pues cama pero así dicen ya lo creímos ya cual es esa este dicen que es este ese es el el como se llama costa no salado no salamos salamos salami pero este es de la carne de la más calidad dicen de la buena calidad si de la más blanda porque es la que está en la nalga no la confundan diablo no ahorita está echando parte toda la solo de buena calidad pero murió con estilo como bien abierto no dice julio que tiene que ir a comprar ceboll y todo eso porque no hay a la gladi ya va a llevar un son que se espera que la gladi anda comprando por cara sucia es verdad que no compre nada de verduras porque a la gladi va a traer todo no puedo agarrar huevos claro pero no hay plato para acabar con que agarró la ay mamá o que no tengo tortilla con que agarró la mollonga ay papá manate que vos hasta ahorita vas viniendo y a pop o quien aquí le tengo yo a pop allá hay pan a pop oh esta esta ahumada oye pues ah le me dejó un pesito ahí es que el perro no vas a olvidar de mí y ya no hay tortilla pues no a poquito porque no a dieta porque no vas a comer huevos no es que no yo yo de ese ayuno no lo hago ah yo tampoco de ese ayuno casi no lo hago uy la piernota más todavía esta bueno esta película si mira y eso que solo esto han sacado de esa media pierna ni media pierna porque no ha sido completa y ya falta la otra todavía a la gordura uy y esto para que lo ocupan para nada para la sopa ah ah por aquí viene un pedacito de carne esta gordura oh a la carne más blanda ajá yo antes me acuerdo de que cuando yo al mercado y mi abuela compraba carne en la carne venía como una tinta morada y a mí no me gustaba que me dieran ese pedazo porque decía que ahí habían como vacunado a la vaca pero esa tinta morada que es es la marca que pone el sanitario cuando llega a revisar que la carne esté buena ah si es tinta morada ajá tinta morada porque cuando se vacuna entre el musculo se encuentra pero eso es cuajadito como amarillito ajá ajá como amarillito queda como que fuera gordura ajá ajá se come se come siempre eso no tiene nada de malo que queda ahí malo no no como eso eso se ve bien se le corta ajá es una seña nada más que pone para ver para ver ajá o sea que esta la puede certificar si esta si la puede certificar pero como no es como que no yo digo si la ocupara el ajá 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 digamos que fuera para vender digamos que no sabemos de qué parte ajá por ejemplo si nosotros preguntamos de dónde sacan alguna parte por ejemplo la angelina nosotros que compramos ayuda angelina no sabemos de qué aparte desde allí puede hacer va solo decimos que la angelina en los superes que hay un rotulito donde está toda la vaca o el toro va y ahí está seccionado ajá ajá te dicen cuál es la mejor la calidad la más blandita la más barata es cierto hay un gran una vaca dibujada va y ahí dice que va y ahí están los nombres y todo ajá es verdad ah pues ahí quieras o no uno a veces lo mira y dice ajá que chivo va ya ahorita ya ni me acuerdo si su caballo ahí va si ¿otra? no solo chiquito ¿recuerdas el tiempo que hubo cuando desciende que es solo carne de caballo es cierto es cierto